Aquí ya podéis ver algunos spoilers porque tengo algunos libros aquí. Hola, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis bien. Yo me llamo Priscila y hoy vengo a hacer el tag de Mid-Year Freak Out, creo que se llama. La primera persona que voy a hacer este tag fue a Book Witch Radio. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Os dejaré el enlace a su BookTube. Hace poco empezó, igual que yo, y ella hace sus vídeos en inglés. Y luego vi a Mikey, así que igualmente os dejaré su enlace. ¿Cómo no? Y ellos ya, bueno, ya vi el vídeo de ellos, así que dirá que es donde escribo mis ideas, tengo las preguntas y las respuestas, así que me veréis leyendo de la libreta. Primera pregunta, ¿el mejor libro que has leído en lo que va de año? Veamos. Leí con mi madre, conjuntamente con mi madre, el Easy Prayer de Khaled Hossein. Lo leímos en inglés, pero yo solo iba traduciendo a mi madre, aunque en español está por salamandra y se llama Suplicada a la mar. Es un libro precioso. Es un libro de ilustraciones con pequeñas líneas que conforman un poema. Está dedicado a todas esas personas que mueren cruzando el mar para llegar a un lugar más seguro, para poder salvar a su familia y no lo consiguen. A mi madre y a mí nos encantó. Es un libro muy cortito, si tenéis la oportunidad de leerlo, por favor, leedlo. Merece mucho la pena. Es precioso, las ilustraciones son preciosas y Khaled Hossein es una autora a mí que me encanta. Me he leído todos sus libros y también os lo recomiendo. Preguntados, ¿la mejor secuela? Este año he empezado a leer La hermandad de la daga negra y tras leer el primero, todos son secuelas. Y me encantan, me encantan todos sus libros. Lo que me gusta es que cuando... Porque cada libro, digamos que se centra en un guerrero y cómo encuentra el amor de su vida. Pero los libros no tratan solo de eso. Por ejemplo, tenemos a un protagonista que va a conocer y va a tener un romance. Pero tras este romance pasan un montón de cosas. Eso es lo que me gusta. No solo se centra en esa pareja, sino que tras ellos van apareciendo más conflictos, van apareciendo nuevos personajes y un libro te lleva al otro. No son autoconclusivos. Bueno, eso es bueno y malo. Porque cuando terminas uno dices tú, dame ya el siguiente. Pregunta 3. ¿Una nueva publicación que no hayas leído aún pero que quieras leer? Voy a hacer un poco de trampa. Y es La Rosa de Versalles. La Rosa de Versalles se publicó hace miles de años. No tanto. Pero la nueva publicación de Estados Unidos, que es una tapa dura, que es preciosa, que es... Yo La Rosa de Versalles la leí cuando se publicó en España. Ese formato tan chiquitito, que lo tengo en casa, que para leer es un horror. Así que tengo muchas ganas de comprar la versión de Estados Unidos y poder leerlo de nuevo. Vale una millonada. Así que, poco a poco, número 4. ¿El libro que se vaya a publicar en la segunda mitad del año y que tengas muchas ganas de leer? Bueno, pues aquí tengo Amazon y según Amazon se va a publicar el 3 de agosto. Y se llama I had that same dream again. He vuelto a tener el mismo sueño. Va a ser un omnibus con toda la colección completa de manga. Entonces, os leo... Os leo las hipnosis en Amazon. Dice así. Una chica desdichada que se hace daño a sí misma. Una estudiante de instituto a la que le hacen bullying sus compañeros de clase. Una señora mayor buscando vivir sus últimos años en paz. ¿Qué podrían tener en común estas tres personas tan diferentes? Eso es lo que intenta descubrir Nanoka Koyanagi. Su profesora le pide que escriba lo que significa la felicidad para ella. Y Nanoka intenta encontrar su lugar en el mundo, explorando sus relaciones con estos tres desconocidos. Y a través de ellos, encontrarse a sí misma. Tengo muchas ganas de leer este manga. En cuanto salga a ver si puedo comprarlo. Número 5. Mayor decepción. ¡Ah! Dragonsworn. En España, el juramento del dragón. Trinning Canyon, ¿vale? Este libro es parte de los cazadores oscuros. Y ya he hablado muchas veces de los cazadores oscuros en mi canal. Entonces, dentro de los cazadores oscuros, digamos que también hay diferentes arcos. Y este es el arco de los dragones. Y Dragonsworn, el juramento del dragón, iba a ser la historia de Falsin. Falsin y Medea. No os voy a decir quiénes son, para que no haya spoilers. Y yo tenía tanta ilusión de leer la historia de Falsin. Y me pareció un libro... La verdad... Bueno, Stijan. Más de lo mismo. Pero Stijan me gustó mucho más que Dragonsworn. Porque Dragonsworn, no sé, yo pensé que Falsin me iba a enamorar. Yo pensé que Falsin iba a ser mi nuevo favorito. Y Falsin se ha quedado un poquito en el olvido, la verdad. Seis. Mayor sorpresa y nuevo autor favorito. Pero este año decidí empezar La hermandad de la Laga Negra. Y me ha encantado, no puedo parar. Son como palomitas. Empiezas a comer, a comer, y dices tú... ¡Qué ricas! Quiero más. Siete. Nuevo personaje favorito. Vale. Yo a principios de año leí a Brandon Sanderson, Skyward, Starsight, Dumslack. Ahí lo dejo. Dumslack. Es lo mejor de los dos libros. Ocho. Libro que te hizo llorar. Suplica a la mar. De Halel Hossein, como os he dicho, que es uno de mis libros favoritos de este año. Lo leí con mi madre. Y leer poesía en alto, y con un mensaje tan, tan doloroso. Cuando... Nos pusimos las dos a llorar. Nos pusimos las dos a llorar. Y lo leímos por videollamada. Ella en su casa y yo en la mía. Y yo le iba leyendo el libro. Y mi madre iba viendo las imágenes. Y bueno, bueno, eso fue una llorera. Libro que te hizo feliz. Libro que me hizo feliz. Os presento a Jeans Baldwin. Es uno de mis autores favoritos. Este fue su primer libro publicado. Se llama Go Tally Down the Mountain. Ve y dilo en la montaña. Creo que se llama así en castellano. Y este fue su primer libro publicado. Y fue el primer libro que leí. Lo leí de la biblioteca del pueblo de mi primo. Y no lo tenía. Todavía no lo tenía. Así que me ha hecho muy feliz poder comprarlo y tenerlo conmigo. Además es tapadura de la colección de Everyman's Library. Qué guapo es mi Jeans Baldwin. Libro más bonito. Os enseño la portada de Star Site. Star Site es el segundo libro. El primero se llama Skyward de Brandon Sanderson. Y obviamente esta edición es de Golanth. Oh, el oro. Y si os fijáis hay un montón de detalles en la portada. Esta portada es preciosa. Y después de Sherilyn Canyon, Dead Man Walking. Es parte de Los Cazadores Oscuros. Aunque solo sale una cazadora oscura. Todo lo demás es diferente. Aunque también sale Thorne. Bueno, pero quiero decir que no hace falta haber leído Los Cazadores Oscuros para leer esta saga. Y esta es la primera portada. Y me encanta el color azul, verde. Libro. ¿Qué quieres leer antes de que acabe el año? ¿Cuántas veces ya he dicho? Quiero empezar a leer El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson. No sé cuántas veces lo habré dicho. Si queréis contestar vosotros también las preguntas, podéis contestar en los comentarios. No tenéis que contestar todas las preguntas. También podéis contestar una, dos o tres. Me despido por hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Hoy estoy acompañada de una taza. Muy mona de corazones. Me voy a perder. No voy a saber dónde estoy. Ayuda. ¿Os he dicho ya que me duele la cabeza? Yo creo que no. Libretita. Hola. Hola. Auriculares. Ay, hay un perrito llorando. Qué raro que la mía no se queje. Vale. Siguiente. Sí.